Una cuadra y media al este de donde antes fue Radio Olanchito, en esta ciudad de Olanchito, valga la redundancia, y contiguo a Luigi's Mini Market. Está este importante negocio que en los próximos días estará haciendo su inauguración. Esta es una pre-inauguración acá en esta ciudad de Olanchito. Nos referimos a Saris Restaurant Coffee, donde usted va a tener un nuevo concepto en lo que corresponde a degustar de varios platillos. Me agrada ver a José Luis Colindres. Dice que es importante y bueno a la vez apoyar el emprendedurismo. José Luis, yo creo que entre hermanos tenemos que darnos la mano, como dice el dicho. Entre hermanos hondureños ahora más que nunca la solidaridad, el compromiso de apoyar a los amigos. Y hoy estamos apoyando a nuestra amiga Saris, que ha emprendido este restaurante, Coffee. Muy rico, la verdad ya probé el menú, alguna parte del menú y está delicioso. Invito a los amigos, a las personas que se vengan. Un exquisito menú tienen, una rica burrita que me acabo de comer, con una deliciosa limonada, una fresa limonada. Entonces los invito a todos que apoyemos, que así como me han apoyado a mí con mi negocio, pues yo siempre trato de apoyar y visitar a los nuevos emprendedores como mi amiga Saris. Así que aquí junto a Luigi Mini Market está el restaurante rico, la verdad. Estaba rico, rico lo que comí hoy. La verdad, de la casa podemos venir sin desayunar, sin almorzar o sin cenar. Y aquí. Un desayunito aquí, le digo que con 80 lempiras de sabido rico, una rica burrita tiene Saris. Y aquí así que invitados todos, ya voy lleno, a seguir trabajando, porque estoy trabajando, y me vine de paso a saludar a la amiga y a apoyarla, pues. Excelente. Listo, José Luis. Bueno, para que ustedes observen aquí, nada que envidiar. Mire lo típico, Renan, lo típico y lo bonito. Ya están armándose con los árboles navideños y otros detalles también. El menú es el que aparece en la pantalla para que usted venga a degustar de este tan delicioso platillo que lo obtiene usted en este importante negocio que próximamente estará haciendo la inauguración en la ciudad de Olanchito. Pues mire, me encanta la gastronomía de Olanchito. Olanchito tiene una gastronomía deliciosa. Entonces, pensé en hacer algo diferente de lo que aquí está. Obviamente para seguir disfrutando de los demás platillos de los demás restaurantes, ¿verdad? Entonces, es un concepto diferente. Nosotros vamos a traer platillos de diferentes lugares, ¿verdad? Que la gente también los siente deliciosos, para traerlos a la ciudad cívica. Y cuénteme, dentro del menú, ¿qué es lo que puede ofrecer este importante negocio? Pues mire que tenemos panqueques con frutas. Tenemos waffles, ¿verdad? Para disfrutar de un rico desayuno. Burritos y burritas. También podemos ofrecer el plato de Saris, el especial de Saris. Es un concepto que lo vamos a tener para todo el día. O sea, usted lo va a poder disfrutar de desayuno, de almuerzo, de cena. Es muy rico. ¿Quién la acompaña acá en el negocio? Pues tenemos a Damaris, que es mi sobrina. Ella va a ser la administradora. Y también tenemos a Liz, ¿verdad? Una amiga. Entonces, es un negocio bastante familiar. Qué bueno, ¿verdad? ¿Algún número de teléfono para que la población pueda tener mayor información? Sí, 95404760. 95404760. ¿Cuándo hacen ya en sí la inauguración de Saris, restaurante? Vamos a tener la inauguración del 15 al 20 de diciembre. Cinco días que van a haber promociones. Y también vamos a tener un restaurante invitado. Se llama Domus Coffee. Domus va a traer los helados que se preparan en el mismo momento. Se llaman Ice Roll. Y vamos a tener esa novedosa tecnología. El bolanchito todavía no la tiene. ¿Verdad? Y entonces van a poder disfrutar de un helado en el cual ustedes van a decir, quiero de este sabor. Y de este sabor se le va a hacer en el mismo momento. Un nuevo concepto. Un nuevo concepto. Ok, les felicitamos. Y al mismo tiempo, pues, vamos a apoyarles, ¿verdad? Porque entre los mismos tenemos que apoyarles. Así es, así es. Y les recomiendo también que cuando vayan por el Ixir Colón, visiten Domus Coffee. Ok, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué le dice a la población? Bueno, que estoy muy contenta de estar en Olanchito. Yo nací en Olanchito. Soy comejamo a morir. Así que estoy contenta de traer este nuevo concepto, ¿verdad? Y poder disfrutar de la gente. ¿En algún momento va a haber jamo también acá? Quizás sí, quizás sí. Vamos a buscar un platito que se acople a la ciudad cívica. Regresamos a Estudios Centrales. Yo soy Carlos Javier Espinosa con ustedes.